Nuevo y último bloque de Informe Regional. Nos vamos a quedar en la ciudad de Funes porque se está desarrollando, como en otras localidades, la vacunación antigripal para las personas mayores de 65 años, para los grupos de riesgo. Y estuvimos charlando con la Secretaria de Salud Municipal, Gabriela Jacobosqui, que nos comenta cuál es la modalidad que están adoptando desde la ciudad de Funes para realizar esta vacunación de una forma ordenada. Comenzamos el sábado anterior, dimos comienzo a la campaña de vacunación para la gripe como estrategia territorial. Comenzamos en los geriátricos, un equipo de vacunadores se acercó a las personas que están internadas en los geriátricos y recibieron su vacunación para la gripe. Se completa también a los trabajadores de la salud, hemos terminado con la vacunación antigripal en lo local. Y en los centros de salud, recordemos que en el Eva Perón, tenemos como centro para campaña de vacunación de COVID por la mañana. Entonces, por la tarde, los días lunes, miércoles y viernes, de 15.30 a 17.30, se va a estar vacunando para la gripe. Y en los otros tres centros de salud de la ciudad, que es el FAU, el Maradona y el Jusei, de lunes a viernes, de 7 a 13, también sumado al calendario de vacunación habitual, la campaña de la gripe. Las personas pueden llegar donde van a ser atendidas e inmunizadas, completando los carnets. Recordemos que en estos momentos tiene prioridad la vacunación para COVID. Aquellas personas que están por recibir, están en el grupo estratégico, que están prontas a recibir en estos días, en la próxima semana, la vacuna para el COVID, deben priorizarla y esperar la aplicación de la gripe. No hay circulación del virus de la gripe en estos momentos. Sí hay del COVID, con lo cual, sabiendo que entre la vacuna, entre la del COVID y cualquier otra, son 15 días de diferencia que no pueden recibir otra vacuna, pedimos que se priorice y se espere la vacunación del COVID. Bien. Como decíamos, entonces, priorizando lo que tiene que ver con COVID-19. Con respecto a esto, bueno, se completa esta semana la segunda dosis también para docentes, muy esperada también por este sector. Sí, desde el día de ayer y por tres días consecutivos, ha llegado la segunda dosis de la vacuna para COVID para los docentes. En el día de ayer vacunamos 300 personas, hoy continuamos con otras 300 y mañana también completamos una jornada de 300 personas, con lo cual ya tendríamos la población que ha recibido su primera dosis, completándola al esquema para COVID con la segunda dosis de Sinopharm. Bien. Con respecto a la recepción de vacunación para el resto de las personas que, bueno, no son en este caso los docentes, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Hay que seguir esperando siempre con el turno, porque, bueno, por ahí sale alguna información que genera algún malentendido, pero, bueno, todavía, hasta que no reciban ustedes la próxima dosis y no se reciba este turno, no deben acercarse. Bueno, como siempre decimos, el Ministerio de Salud de la provincia hace la inscripción de las personas para recibir la vacuna de COVID. Eso siempre está abierto, así que aquel que no lo hizo se puede anotar los cinco grupos de riesgo, trabajador de la salud, de la seguridad, docentes mayores de 60 años y la población de riesgo entre 18 y 59 años. Actualmente estamos avanzando y completando lo que es el grupo de los mayores de 60, estamos entre los 60 y 63 años, priorizándose el grupo de riesgo, que tiene comorbilidades graves, enfermedades crónicas graves. Y hemos comenzado la semana pasada, como en el resto de la región, dentro de uno de los grupos estratégicos, que es las personas de riesgo, se ha comenzado entre los 50 y 59 años, 55, han empezado a recibir su primera dosis. Esto lo define el turnero, digamos, donde uno da cuenta de las enfermedades que tiene. Gabriel, ante cualquier consulta, antes que acercarse a los dispensarios, ¿a dónde se pueden comunicar telefónicamente? Los teléfonos de los centros de salud, cada uno, digamos, tiene su línea, que es también la del vacunatorio, el Eva Perón, el 493-6011, el centro de salud JUSE, el 493-6010, el centro de salud Maradona, el 493-6012, y el centro de salud FAUS, el 493-6555.